Allá mismo en Milpalta y Xochimilco, varios vehículos resultaron afectados por las anegaciones. Según los primeros reportes, al menos 200 viviendas resultaron inundadas. Y es que nos ha llovido en serio. Ahora sí, literal, nos ha llovido sobremojado. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el pasado lunes se atendieron dos anegaciones en ambas demarcaciones. Las afectaciones más graves se produjeron por el desbordamiento del canal Zacapa allá en Xochimilco, lo que afectó aproximadamente 180 viviendas en Caltongo, San Gregorio, Atlapulco, Santa Cruz, Acalpíxca y Santa Cruz, Xochitlpec y también en Xaltocá. Por su parte, la recién nombrada jefa de gobierno, Clara Brugada, en compañía de los secretarios de gobierno de la capital y también de la alcaldesa de Xochimilco, de Circe Camacho, arribaron a este barrio de San Francisco, Caltongo. Todo esto para supervisar los trabajos y brindar así apoyo a la población afectada por las inundaciones derivadas, pues sí, como lo estamos platicando usted y yo, con las fuertes lluvias del pasado domingo. A las seis y media de la tarde nos enteramos de que estaba ya la situación muy difícil con la lluvia en Milpalta y Xochimilco. En ese momento operamos todo el equipo que debemos de tener para llevar y llegaron cuatro horas después. Pero esto no puede pasar en esta ciudad. Así que tenemos que descentralizar el gobierno de esta ciudad. Ahí están las declaraciones de Clara Brugada, la nueva jefa de gobierno.